En mi pueblo un paraíso de acordeones, un paisaje natural Valledupar El parque de la provincia de Valledupar se ha convertido en un sitio turístico y atractivo para propios y visitantes por los diferentes espacios con los que cuenta, parques didácticos, espacios recreativos para que las familias vayan a compartir en compañía de sus hijos Yo estoy ya preparada para hacer un recorrido por este sitio que evoca la cultura propia de Valledupar Y me encuentro con mi compañerito de aventuras, él es... Matías, estamos en Santa Marta, tengo 5 años y me gustan los parques, los helados, la comida y también... Matías, ¿estás listo para hacer este recorrido por el parque de la provincia? Sí Matías, ¿y qué te parece si antes de iniciar este recorrido vamos a buscar una compañerita de aventura? Sí, me gusta la idea Vamos Y ya hemos llegado a la vivienda de María Paula, vamos a buscarla Matías porque ella nos va a estar acompañando en esta visita por este sitio turístico, vamos Y ya está listo para jugar en este parque ¡Sí! ¡Vamos! ¡Felices! 4 1 Ya estamos en el recorrido llegando Tachito en Pancho Yo quiero conocer a las estatuas de Diomedes, de los cantantes que cantan vallenato. Voy para el parque de la digresión y me quedo como un melangro grandote y muy feliz. Hemos llegado a nuestro sitio, el parque de la provincia de Valledupar. Un lugar que evoca magia, cultura y tradición. Vamos a disfrutar de cada rincón de este espacio. Vamos a hacer carreritas. El que pierda para los helados. Uno, dos, tres. Como podemos observar, esta es la parte recreativa. Aquí hay diferentes juegos para niños. Ya mis acompañantes están disfrutando de ellos, así que yo me voy también a disfrutar. Para el gozo y disfrute de los pequeños hay diferentes rocas coloridas y con muchas temáticas. Algunas de ellas con animales pintados que les ayudan en su proceso de aprendizaje. Los niños apreciaron todas las figuras pintadas en grandes rocas, aprendiendo a conocer los diferentes animalitos como tortugas, iguanas y zapitos, entre otros. Las figuras de cantantes representativos de la música vallenata también reposan en el parque de la provincia. Como podemos observar, esta es la de Iván Pillazón Aponte, quien es un gran exponente de la música vallenata. Quiero ver los caminitos que cuando era un niño recorría en el valle. Además, se convirtió en el homenajeado de la versión número 57 del festival Vallenato. Y como aquí hace tanto calor, no puede faltar un buen cholado o como se le llama popularmente un raspado. Así que mientras mis acompañantes disfrutan de todos los juegos, yo me voy a disfrutar uno aquí en Raspado Ángel. Ángel, ¿cuáles son los cholados que más compran los niños? ¿Cuál es el sabor que más disfruten? Bueno, el sabor preferido del niño es el chicle. Eso tú le dices chicle, enseguida démonos el chicle. ¿Y cuáles son los precios que manejas? Los precios que yo manejo son a 2.500 y a 3 más grandes con doble lecherito. Invitación a las familias a que traigan a sus hijos a disfrutar de los juegos y también de un buen cholado. Claro, que vengan acá al parque de la provincia con los hijos a disfrutar del parque, del río y después pasan por un rico cholado. Quiero que te llenes del amor de mi tierra. Ya nos refrescamos un poco con nuestro cholado, así que vamos a continuar con esta aventura llena de diversión y aprendizaje. ¿Ustedes quieren continuar conociendo el parque? ¡Sí! ¡Vaile activos del valle! ¡Vaile activos del valle! ¡Del valle del cacique! Para sentirme de nuevo en el rato. De acá, de acá. Yo vengo del pasado, de versos y canciones. ¡Vaile activos del valle! 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 ¡Vaile activos del valle!